Hola, les quiero explicar en este video el Ramadán. Ramadán es el noveno mes del calendario islámico respetado por musulmanes en todo el mundo como el mes de ayuno, oración, reflexión y comunidad. Cada año el mes en el que celebra el Ramadán cambia en torno al mes lunar. Es una conmemoración de la primera revelación del profeta Muhammad. El cumplimiento anual de Ramadán está considerado como uno de los cinco pilares de islam y su duración es de 29 a 30 días. A partir de la luna creciente hasta la próxima luna creciente. Los ayunos van desde el amanecer hasta el ocaso y es fardo obligatorio a expresión de los musulmanes adultos que sean enfermos crónicos, que estén viajando, ancianos, embarazadas, en periodo de lactancia, diabéticos o durante la menstruación. La primera comida debe darse antes del amanecer y es denominada sur y el festín nocturno denominado iftar. A pesar de que una fetúa ha declarado que musulmanes que viven en regiones con sol de medianoche o con noche polar tendrían que seguir el horario de Meca. Es una práctica común seguir el horario del país más cercano en el que en la noche puede ser diferenciada del día. Las recompensas espirituales por los ayunos se multiplican durante el ramadán. Conscientemente, los musulmanes no solo se abstienen de consumir alimentos y bebidas, sino también de productos del tabaco, relaciones sexuales y comportamiento pecaminoso, dedicándose en cambio al salat oración, recitación del corán, realizando acciones beneficias y fortaleciendo la pureza y conciencia hacia Dios. ¿Qué significa iftar? El iftar se refiere a la comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el mes islámico del ramadán. El iftar durante el ramadán se hace de manera comunitaria con grupos de musulmanes que reúnen para romper el ayuno. El mes de ramadán es muy importante para nosotros en Turquía. Compartimos comida en el iftar con varios musulmanes y la comida es gratis. Bueno, espero que les guste este video y no olvides suscribir y darle like y activar la campana para poder ver más videos como este. Saludos y abrazos. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle.